El típico muscular compone el de la carne del cuerpo a la pared de órganos, hueco, y a las células musculares individuales se le llama fibra muscular, al citoplasma, percoplasma y a la membrana sacoleón. Este típico es formado a partir de miocitos, que es el típico muscular, y tiene la capacidad de contraversión. La membrana, que es la sacolema, tiene un potencial eléctrico para recibir señales nerviosas, y estas son las funciones de la muñeca, que es el involuntario y el involuntario. El niocito es el nombre que se le da a las células de los músculos de los animales, que existen tres tipos de niocitos. El leionocito, que está en el músculo liso, el leionocito, que tiene el músculo estereado esquelético, y el cardiocito, que está en el músculo estereado cardíaco. Bueno, aquí podemos observar como se ve relajado y contraído. Tiene un númio, un salcolera, un filamento intermedio, un filamento fino, un filamento grueso. Esto, pues, lo encontramos con los problemas. El cardiocito está en forma tubular, de hecho, bueno, son los músculos, y consiste en una sustancia suave y contractil encerrada en una vaina tubular. El cardiocito tiene una sustancia suave, y es porque está en el corazón, y, pues, el corazón palpita, y, pues, está como más espacio para contraerse. Igual los monéticos de los músculos. Ah, ya les dije que hay tres formas, el de Y, que está en el cardíaco, el tubular, que está en el esquelético, y el cruciforme, que está en el ocularismo. Y, pues, hay diferentes tensiones, que es la hematoxilina fosfortunsica ácida, hematoxilina de osila, tensión de wafer, y hematoxilina pérreca de hecho. En este esquema tenemos, este, un músculo estereado esquelético, al cual le vamos a hacer un pequeño aumento, y vamos a ver los fascículos musculares. A los fascículos musculares le hacemos un zoom más, y vemos las fibras musculares. A este se le alcanzan a ver como unas pequeñas fibras, cuales se llaman sarcómeros, del cual les voy a hablar. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad anatómica y funcional del músculo estereado. Esto quiere decir que nomás se encuentra en el músculo estereado esquelético y en el músculo estereado cardíaco. Este está conformado por diferentes partes, por una banda que se ve aquí clara, que es la banda Y, la cual su coloración se debe a una proteína que se llama proteína de actina. Y también tenemos esta banda más oscura, que es la banda A, la cual su coloración se debe a la proteína de miocina. La banda Y está dividida por una línea más oscura, que se llama línea Z. Y en la banda A está una línea que se llama línea M, en la cual también se le ven como partes blancas, que forman la zona H, todo esto. En esta otra fotografía, todas las fotografías van a ser con un microscopio electrónico, porque en el óptico no se logra presenciar bien las partes. Aquí vemos dos diferentes fibras musculares. Si podemos, atención, aquí está un núcleo en la periferia, esto quiere decir que es un músculo estereado esquelético, porque este es el único que representa los núcleos en el lado de la periferia. Los alcómeros de la parte superior se pueden ver como más ordenaditos, en línea casi recta, eso se debe a que el músculo está relajado. Y en el lado contrario, se puede ver que están como traslapados y se debe a que las proteínas de actina y miocina están como traslapados y se hace la contracción muscular. Si hacemos un acercamiento a esta foto, esta fotografía, se puede observar con más detalle lo que es la zona H. Aquí se nota más claramente la línea Z. Ok, otro esquema. Este esquema fue propuesto por Christy, aquí se puede ver lo mismo que en las fotografías, pero más detalladamente. Aquí están los alcómeros, aquí está la banda I, la banda A, aquí está la línea Z y la línea N. También algo que no se puede presentar en el microscopio electrónico son la presencia de estos conductos blancos que se llaman túbulos T. Aquí también se pueden observar los tubulos T. ¿Qué son los tubulos T? Los tubulos T son conductos carcarios, los cuales transmiten corriente eléctrica que permiten la contracción del músculo. Hay otras proteínas que también juegan un papel para la contracción del músculo. Son como la pitina y la distrofina. Pero eso no se pueden apreciar en el, en fotoreflexión. Son como esquemas que proponen. El músculo liso es caracterizado por tener células en forma de uso o que se formen como ya lo dije Mayan. Aquí las podemos apreciar, estos son sus núcleos y son centrados sus núcleos. Ahí está en el lado también. El músculo liso se puede encontrar en zonas que tienen fibras elásticas o de colágeno alrededor. Esto depende del órgano donde se da la contracción, obviamente. Se presentan en las paredes de órganos viscerales, de manera que son los que tienen calidad, como por ejemplo el estómago y la vejiga. Es de una contracción involuntaria y no posee estrías, a diferencia del cardiaco y del estómago. Aquí es lo que nos explicó Mayra. Se puede ver señalado el sacolema, el sacoplasma, que sería el citoplasma de una regular, los núcleos regulados, y algo que se llama miofibrillas, que son unas líneas que corren a lo largo de la célula. Y es donde se aloja la actividad en el sistema. Como dije, es de un movimiento involuntario, se presenta en los órganos viscerales, y también se puede presentar en las paredes de placer X. Podemos ver cómo se reparten alrededor y en algunos lutos timbrales también. Este músculo es característico porque su contracción tarda mucho tiempo en llegar a su máximo punto. Se queda un tiempo contraída y luego tarda otro tiempo en relajarse. Ahí se puede ver en un esquema. Esto lo podemos ver en el parto, a la hora de dar a luz a las mujeres. Estas compresiones tardan mucho tiempo y luego vuelve a su estado normal. Y también es característico porque al hacer esta confección no se fatiga. Es involuntario, no nos sentimos. Pero también se puede haber reflejado cuando en el estómago podemos sentir hambre, o cuando queremos ir al baño, pues en la vejiga. En los cortes que se realizan en el tejido muscular liso, si se hacen de manera longitudinal, podremos apreciarlos en forma de láminas, que es lo más común. Si hacemos un corte transversal, los vamos a ver en forma de AS. Y si se presentan los dos al mismo tiempo, que es muy común, va a ser en forma de cordón. Y aquí les traigo unas imágenes de cada uno. Este sería de láminas, este de AS y este de cordón. Y esto se presenta así porque las fibras musculares no van todas en una misma dirección. O sea, algunos van de acá, ¿verdad? Y por eso esta presentación. Y pues aquí podemos observarlo más bonito, lo que se ve aquí. Y lo que está atrás son fibras de colegio. Bueno, yo les presentaré un poco del músculo esquelético. Este músculo, a diferencia del músculo liso, presenta movimientos voluntarios, contracciones voluntarias, que son ordenadas por alguna señal del sistema nervioso central, ordenada en el cerebro. A comparación de las otras contracciones, que son más como un reflejo, son contracciones más lentas y pueden ser como peristáticos, movimientos peristáticos. En cambio, estas contracciones son un poco más inmediatas. Las células, o los radiomiositos, que son omiositos de este tipo de músculo, son multinucleales y presentan muchas hendiduras, que son el reflejo de la unión de los arcómeros que forman las estrellas. Este músculo es uno de los más abundantes en todo el proceso del cuerpo humano. Representa, aproximadamente, el 90% del todo tipo muscular. Es muy notorio por las estrellas y además por los núcleos. Son múltiples núcleos en una sola fibra y se encuentran en la periferia. Y cabe mencionar que las fibras musculares, las fibras musculares estrellas esqueléticas o radiomiositos, son de las células más grandes del cuerpo humano. De longitud pueden alcanzar hasta 5 centímetros. Y aquí se ve un poco como se ven más o menos las estrellas. Este es un corte longitudinal, los cortes transversales generalmente se ven como bases, como lo acaba de mencionar mi compañera. Pero como dijo ella misma, como no todas las fibras van en una sola dirección. Puede haber haces o dominillas o cordones. Y bueno, hay un nivel de organización para este tipo de músculo, el estrellado esquelético, que son los endomisos que van a explicar a continuación. Bueno, aquí hay un músculo estrellado esquelético. La verdad es que conozco el músculo, así de qué parte, pero son cortes transversales, cortes transversales, cortes transversales, con múltiples núcleos en la periferia. Igual, lo más que estos ases son como un poco más alargados. Acaba mencionar que los núcleos son algo ovalados. Bueno, ahí va, es lo que ya acabo de mencionar, se ven generalmente las estrellaciones en todas las fibras, que son unos arcombros en muchas hendiduras. Y, pues bueno, si se han picado muy bien, noto los músculos así, por ejemplo, nosotros. no estamos hechos de puro músculo rojo, en realidad no es así. De hecho, muchos organismos no tienen nada en músculos rojos. Si se han picado o se recuerdan bien, por ejemplo, cuando van a comprar pollos, el músculo no es realmente rojo, puede ser como naranjado, blanco si quieres. O las emejas, las emejas con músculo adjunctor, es músculo, eso que le llamamos así es músculo, pero no es, no tienen fibras rojas como tal. Esto se debe a, ah, si claro, y aquí están separadas en estas clasificaciones. La intermedia, que es como entre rojo y blanco, la blanca, que es totalmente blanca, y la roja, que es totalmente roja. Esto se atribuye a la cantidad, entre muchas cosas, a la cantidad de mioglobulos. La mioglobulina que pasa a través de estas fibras musculares. La mioglobulina es una proteína muy parecida a la hemoglobulina, que le da el color a la sangre, color roja, pero la mioglobulina almacena oxígeno y la hemoglobulina la transporta. Entonces, entre más, más mioglobulina hay en un músculo, quiere decir que hay más oxigenación, y esto es lo que le da el carácter de coloración a un músculo. El músculo humano, si hablamos de músculo estriado esquelético, pues no toda nuestra masa muscular es roja como tal. Algunas partes del techo, del dorso, es blanca, de hecho muchas partes de la espalda son blancas. Y bueno, ¿qué representa esto? Bueno, primero que nada, ¿qué representa una contracción muscular? Ya sabemos que sirve para movernos, o para protegernos para lo que sea. Una contracción muscular refleja que hay un cambio en el ambiente que hace que tengamos contracción muscular con la redundancia y podamos reaccionar ante ello, moviéndonos, en caso de las arrecas cubriéndose de algo, y así, entre otros ejemplos. Lo que refleja la coloración de los músculos está muy ligado a parte de la velocidad de contracción. También está ligado a la biología de los organismos. Por ejemplo, los músculos estriados esqueléticos blancos tienen una contracción muy rápida. Los rojos también, pero no tan rápida. Es más inmediata la contracción de los músculos blancos. Pero hay una contraparte, bueno, no más contraparte, sino un asunto de esto, que como la contracción es tan rápida, el metabolismo es muy acelerado ante estos músculos, y eso produce una fatiga mayor en los músculos. ¿Qué quiere decir? Que ocupa más energía contra el músculo blanco que uno rojo. Los músculos rojos, las conexiones son como para... de resistencia, vaya, aguantan más, más tiempos prolongados. Y, bueno, en general, algunos autores ligan esto de los colores de las fibras. Como ya lo mencioné con la biología de las especies, mencionan que puede estar ligado al tamaño de los organismos, y los organismos de mayor tamaño tienen más cantidad de músculos blancos. Es una conclusión, quizá que venimos autores, pero, pues, muchos organismos en realidad tienen dos, tres tipos de fibras. Entonces, para concluir con el músculo estero silético, este está compuesto por tres membranas diferentes, lo cual es el etimicio, el endomicio y el perimicio. El endomicio se va a encargar de cubrir a todas, dividir, cubrir a todas las fibras musculares, que son estos pequeños tipos de aquí. Este, también tenemos al perimicio, el que se va a encargar de cubrir a todos los fascículos musculares. Y, por último, tenemos el perimicio, que es el que va a cubrir a todos los fascículos musculares, que es la parte externa. ¿Se señala? Sí. Aquí tenemos una caminilla, en la cual es un corte transversal del músculo estero silético de la lengua. Teñimos con la masacilina y la cocina, el para donde podemos dar el endomicio, que se separan a las fibras musculares. Luego tenemos el perimicio, que va a cubrir a todos los principios musculares. Y el perimicio que va a cubrir todo. ¿Listo? Un abrazo del músculo estero silético. Cardiaco. Ah, perdón, cardiaco. Este, se encuentra en las paredes del corazón, como su nombre lo dice. Y su confección es una crítica y logra. Sus fibras son ramificadas y forman conjuntos de redes tridimensionales. Y están unidas mediante discos intercalares, que son estos. Que se nos dan un poco, pues más oscuros. Y sus núcleos están localizados en el centro. La fibra muscular, como mis compañeras ya mencionaron, tiene términos especiales. Que son el sarcolema, sarcoplasma, sarcoplasmático y sarcoplasma. El tubulo T, que es este, es diferente en el cardíaco, al esquelético, por su diámetro. Y este siempre va a estar localizado frente a la banda C. En el cardíaco. Una característica distintiva del músculo cardíaco, son los discos intercalares. Estos poseen desmosomas y uniones GAP. Y, pues aquí están identificados en la cirugía muscular. Es un corte longitudinal, terminido con la sangre. Y, aquí es un corte de rata. Las células cardíacas son estas, estas. Y, donde se muestran las planificaciones irregulares. Y los eritrócitos. Y el pelicardio. También encontré los capilares indígenas, que es un corte transversal. Y, ahí se muestran mejor los núcleos en el centro. Y, ahí se muestran los núcleos. Gracias.